Martes, semana 20 del tiempo ordinario. El peligro de la riqueza que atrapa. Dejarlo todo merece el ciento por uno. Mateo 19 del 23 al 30. Para Dios todo es posible. El joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes y entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuanto todo comience nuevamente y el hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en los doce tronos para juzgar a las doce tribu de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora serán los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son últimos, serán los primeros. En primer lugar, la tristeza con que se retiró el joven rico da pie a Jesús para hablar del peligro que entraña la riqueza. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y pone la exagerada imagen bíblica de un camello y la aguja para mostrar la imposibilidad de romper con el prestigio y el poder que dan las riquezas. La riqueza siempre será un problema para entrar en la lógica del reino de Dios, sea quien sea el que la maneje, sea un individuo o una institución, un laico, la iglesia, congregación religiosa o movimiento laical. Tanto que los discípulos se asustan y preguntan, ¿entonces quién puede salvarse? Y Jesús responde, para Dios todo es posible. Para ello evidentemente hay que entrar en la lógica de Dios y que en definitiva es antilógica para la escala de valores del mundo. Mientras el mundo se rige por la riqueza, vanagloria y soberbia, Dios opta por la pobreza, la humillación y la humildad. Son las dos banderas de las que habla San Ignacio. Para acceder a la experiencia del reino hay que abandonar aquellos pseudovalores y entrar por el camino que indica Jesús con sus palabras y su vida, marcado por unos valores opuestos e incompatibles con los modelos impuestos por la cultura. Hay que prestar atención a la codicia de la riqueza. De ese peligro ya había advertido al Señor en varias ocasiones. El reino que Él proclama es para ir viviéndolo ya en este mundo para que un día llegue a su plenitud. Con su gracia podemos, pues para Dios todo es posible. En segundo lugar, liberados de la avaricia del tener, estamos listos para la gran recompensa de la vida en plenitud. La riqueza material o espiritual puede esclavizarnos, pero podemos desatar sus ataduras si nos abrimos a la gracia de Dios, si acogemos sus palabras y nos animamos a seguirle. Ahí está Él para ayudarnos, para apoyarnos. Así que cuando Pedro dice, y nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? Jesús responde, recibirán cien veces más y tendrán por herencia la vida eterna. Los discípulos lo han dejado todo, no importa cuánto, y le han seguido. Ellos cumplen esos dos requisitos pedidos por Jesús al joven rico. Por eso su recompensa será, ya en el presente, recibirán cien veces más y también después la plenitud de la vida. Pero nadie tiene asegurado ningún puesto, pues muchos que ahora son primeros serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán primero. En tercer lugar, el ángel del Señor que representa al mismo Dios, se aparece a Gedeón para encomendarle una gran misión. Salva a Israel, yo te envío. Y él pone como excusa que su familia es del adrivo más pequeño, y que él es el más pequeño de su familia. Pero el Señor le contesta, yo estoy contigo. Al tomar conciencia de la presencia del Señor, se asusta, pero el Señor le tranquiliza con su paz. No tema. La codicia de la riqueza ha sido siempre el peligro para la humanidad. Por el afán de riqueza se cometen crímenes, se corrompe a la gente, se engaña, se extorsiona, incluso las familias se destrozan internamente. Pero siempre es posible el cambio de orientación, cambio de vida, si nos abrimos a la gracia del Señor. La generosidad de Dios es inconmensurable. A los discípulos que han dejado sus redes, sus pequeñas o grandes pertenencias, Jesús les dice que recibirán cien veces más y después la vida eterna. Nuestras pequeñas donaciones son recompensadas con el ciento por uno. Agradezcamos al Señor por tanto ya recibido de su generosa mano y por habernos llamado sin mérito nuestro. Al igual que a Gedeón, el Señor nos invita a llevar la liberación y la paz a nuestros entornos. Quizás podamos sentirnos insignificantes como Él cuando el Señor nos llama, y quizás podemos, como excusa, nuestra pequeñez. Pero el Señor nos responde, yo estoy contigo. Dios se vale de nuestra pequeñez para actuar con su gracia y su paz. Unámonos al Salmo diciendo, el Señor anuncia la paz a su pueblo. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano.